Hola que tal, estamos aquí Excel en otro gameplay más y hoy os traigo otra MOAB más en Bacara Si, otra MOAB más Y bueno, espero que os haya gustado otra vez la reflexión Call of Duty Vaya nombres que se me ocurren, tendrías mías Así que bueno, hoy os traigo otra MOAB más con la MP7 creo Con cazador, con carroñero y con tirador de especialistas, después llevo tirador Después llevo, me imagino, me habré equivocado o algo, habré puesto puntilla de estable o algo en el arma Después llevaré testificatación Y seguramente... Pues... Línea dura, me imagino Pero bueno, hoy nos vengo a hablar de la partida, un poco a lo mejor sí, ¿no? Para que... no sé Cuando haya hablado el que tenga que hablar Hoy os vengo a hablar Hoy os vengo a hablar Básicamente de lo que... me ha preguntado mucha gente Bueno, mucha no Para... tres o cuatro veces Me han preguntado Oye ¿Y a ti se te hace difícil lo de comentar? Yo me quedo con la típica cara de dices ¿Qué? ¿Pero qué dices? Sí, sí, con esa cara Yo me quedé con esa cara exactamente Me quedé con la cara de... Supongo que se me hace difícil comentar Y entonces el tío me respondió Porque yo me mandé ese mensaje Y dice Sí, porque tú No sé Comentas muchos vídeos Y siempre tienes de qué hablar Y no se te hace difícil O sea, cuando estás en un vídeo Lo que decir Y bueno Yo me lo he pensado Me lo he planteado Digo, a ver qué dices El tío Me lo he pensado Y a la conclusión de que he llevado es No Y sí O sea, el porqué Vamos a ver Yo cuando voy a comentar un vídeo Siempre tengo pensado O sea, algo que decir Como ahora esto Siempre tengo pensado Algo que voy a decir Y después Si ya Acabo O termino de decir Lo que debo decir O tengo que decir De repente O me acuerdo de algo Que también debería decir Uh Uh O Eh Pues Siempre me queda La partida de fondo La cosa de fondo Para comentar un poco Lo que hice en la partida ¿Por qué esto? Vamos a ver Comentar No es ¿Qué pone este tío? No No es nada Complicado Siempre y cuando sepas Lo que vas a decir Yo por aquí Por ejemplo En esta partida Sé que voy a comentar Sobre Qué difícil O qué fácil Es comentar un vídeo Vale No es Siempre hay que tener Algo preparado Siempre hay que Buscar algo Que comentar Por ejemplo Ahora que está con el tema De Black Ops 2 Bueno Hay infinidad de cosas Que puedes decir Muchísimas Lo puedes buscar En un foro Algo que Ya has visto Yo que sé qué Que hace Diez días Un tío Ha hecho Una cosa rara O Se ha sacado Una partidaza Y tú sacas Algún tema De esa Cosa O sea Es algo que Bueno ¿Qué que Tengo preparado? Más cosas También me han preguntado Que si nunca Me quedo sin argumentos O sea Sin Expectación Y cosas que decir No por lo que Te acabo de decir O sea No No Porque siempre Vas buscando Cosas Y Siempre va a acabar Te acaban surgiendo Alguna cosilla Que otra Para comentar Y si no directamente Ese día No tienes nada que contar Pues coges Te haces un live Y comentas en directo La partida Cosas así O Cosas así Son cosillas Que oye Que Hombre pues No está mal A lo que voy Es eso Más cosas Que me han preguntado No me canso O sea Este es un chico Que ha dicho Yo te conozco De ahora De Excel No de Dolor Ferra He visto tu canal De Dolor Ferra Y tienes un montón De vídeos Y ha preguntado Y nunca te cansas Digo no Porque yo Tuve una temporada Voy a comentaros un poco Yo empecé Por el tema De que Empezaron Otros De que ves A gente Que eso pasa Genial Lo he hecho Vendo vídeos A Youtube De gente Tipo Ya no Hablo de Willyrex De Stax No Porque Stax No estaba O justo acababa De empezar O Alexby Yo hablo De otra gente Tipo No sé Gente que ya Ha empezado Cuando ya Había Yo no sé Yo conocía Solo a A esos Y a Alguno Otro Que es Lo que Empezaron A A Influencer Un poco Para empezar Tipo X Edils Que ya No creo Que tal No sé Es un canal Es un canal Que le digo Lo de X Edils La verdad Es que no me acuerdo La verdad Es que desconecté Un poco De eso Porque empecé Con lo mío Pero son canales Ya no tan grandes No más pequeños Aparte de los grandes Que te dicen Yo no estoy haciendo nada O sea Yo no estoy Verdaderamente ganando nada Por esto Y me lo paso genial Bueno pues yo Por eso empecé Y por eso sigo Es una cosa Que me gusta mucho Yo Más o menos Hubo un tiempo Que me estaba empezando A aburrir Entonces me fui Del campamento Este verano Y no Y dejé de hacer esto Además Bueno Dejé casi ningún Por eso básicamente Cambié de canal Pero bueno Dejé esto Un poco aislado Y de repente dije Oye que Me apetece subir vídeos O sea Me di cuenta De que me apetecía Volver a subir vídeos Y entonces De ahí Que yo Vuelva otra vez Con otro canal Y otras cosas Por empezar bien desde cero A subir vídeos Y a pasármelo bien De ahí que no me aburra Y que No me canse De subir vídeos Cada vez que me canso Cojo cambio Hago otra cosa Un día Sin que se acabe Ese día De no haber subido vídeos Vuelvo a subirlo Es algo así Y otra pregunta Sobre este tema Que me han hecho Es la de O sea Vamos a ver A ver Tú Me han dicho Tú Cuando subes vídeos Subes vídeos De gente De Lo que le va a gustar A la gente O de lo que a ti Te gusta subir Yo me cago Con el grave ¿Qué? Me ha aclarado El tío Que si subes vídeos Sabiendo que esto Le va a gustar a la gente Aunque a ti te aburra Hacerlos O solo vídeos De que a ti Te diviertes Haciéndolos Yo subiré Yo solo subo vídeos Que yo me divierto Haciéndolos Vale O sea Es una cosa que Te tienes que divertir Con ello Sí que puedo Subir algún día Algún vídeo Que queráis vosotros Como excepción De que tenéis que En este verlo Y aunque a mí me ha burrado Un poco hacerlo Ojalá que veáis Y tal Y después puedo hacer Otros muchísimos vídeos Diferentes Que me lo voy a pasar También muy bien Haciéndolo O sea Son cosas que Uy Perdón Son cosas que Son cosas Entonces Tomo este tema Pues yo Subo vídeos de MW33 Porque es lo que Me gusta Jugar en la Play He hecho Vídeos de FIFA También me gusta Cosas así Vanquish Me encanta El juego de Vanquish Por cierto Volveré con el Warthu En breves El primer vídeo Les consumiré Del primer canal Y seguiré Después tengo Series perdidas Por ahí Del canal anterior Y ya Que voy a Seguir Con la de Prohibido Campear O no sé Como la llamaré Creo que Va a ser Prohibido Campear Si porque Yo Hice esa serie Quiero seguirla La verdad Es una serie De la que Como decirlo No paro De correr Para matar A la gente Después abriré Probablemente Otra seriecilla De como Trucos Para salirse De los mapas Cosas así Si si Trucos Para salirse De los mapas Con un truco Glitch Que queráis saber Vosotros Que me preguntéis O cosas así Empezaré a subir Ya Moabs De asalto Moabs De ayuda Moabs Raras Si Moabs Raras Una problemoa Que tengo por ahí No sé No creo que Tarde mucho En subirla Pero no nos Vayamos del tema No Solo Subir vídeos Que me gusta Hacer a mi Y bueno Ya vamos a dejar Un poco ese tema Si alguien Tiene más preguntas Bueno Mandéis por El mensaje privado Me lo ponéis En los comentarios Yo siempre Los intento Responder Vamos a ir Un poco A la partidilla Bueno No queda nada De partida Voy con La MPS Bueno ya he dicho Antes Especialista Llevo ya Hace un buen rato Así que no creo Que salte nada No tarde nada En saltar la Moab Estamos jugando En el Bacara No paro de moverme Es que ha metido Ya es muy difícil Contrar el respawn La verdad Y bueno A ver si salta la Moab Mira He cogido He cogido El acero del suelo Moab ahí Si Y nada Pues otra Moab Más para el canal Yo creo que no os podéis quejar Si queréis que suba otro tipo de partidas Voy a subir también De asalto Partidas de salto Cosas así Son más fáciles de conseguir Que Moabs Aunque saco bastante Llevo 88 Moabs Está bastante bien Así que bueno Aquí salta la Moab No queda casi una de partidas Yo la verdad Intento ganar Y si me da la venada Digo Que ganamos Por mis narices Que ganamos Así que cojo Y me meto A intentar tomar la bandera Ahí veréis En breves Vamos Métete Métete Ahí va Vale Ahí va a meterse Bueno Si te metes Vale Ahí me intento meter Y digo Pues solo queda una banda Para poder capturar Pero Mira Atención Atención A lo poco que me quedo Tomarla Y Nada Mala suerte Se acaba la partida Oye Es una partida Bastante justa Sergio Que tuve Macho Me dice Yo pongo Cosas en mi Si se me está grabando Y digo Ya lo sé Ya lo sé Así que nada Un saludo a Sergio Desde aquí Y Nada Que os vaya Pasar O sea Like favoritos Un 43.9 La verdad es que En una partida Tampoco es algo excepcional Tengo asistencias Like favoritos Twitter Facebook Tweet y todo lo que tengáis Pásalo por ahí Por Hotmail Por Skype Para que vaya viendo más gente Por favor Y nada Suscribíos Y nada más que decir Venga hasta luego Tengo a ver